Nosotros nos dedicamos en la unidad familiar a mantener limpias las instalaciones para que la gente vea una unidad presentable y evitar contagios. Ser parte del equipo de las personas que se encargan del COVID es algo indescriptible. Nosotros en ocasiones nos ha tocado hacer un enlace con el familiar o el mismo paciente que está internado, haciéndole dar una carta o algunas palabras para que ellos no se sientan completamente solos y que vean que tienen el apoyo de sus familiares, amigos en el exterior. Las emociones que yo vivía por la tele chiquito, los goles, los vídeos, ver mi familia, cómo festejaba, cómo se unía y entonces fue creando la comunión con el equipo a partir de la batalla del 99 como se llamó, ahí fue donde hice el Grand Prix y desde entonces creció mi amor por Rayados. Les aconsejo si vienes al estadio venir siempre con tu cubrebocas, mantener tu distancia, lavar tus manos y seguir las recomendaciones de la autoridad y del club de fútbol Monterrey.